Como le adelantábamos al comienzo del programa, tenemos una invitada muy especial. Su lucha se hizo viral, ya que es una lucha también de superación, por supuesto. Porque a ella no la dejaban jugar en un equipo de varones, pero hoy en día está jugando la selección femenina argentina, sub-17. Y por supuesto la tenemos aquí en el piso. Y el eslogan de ella es, no me importa lo que digan. Exactamente, y está con nosotros Juana Cángaro. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, hola. No, bien, bien. Un placer tenerte con nosotros. Hoy, mirá, le pregunté a Vito, le digo, hoy va una chica, Juana Cángaro. ¿Quién me dice? La conozco, si va a la escuela conmigo. Estás en la escuela en River. Sí, sí, arranqué este año en el colegio en River, me tuve que ir a Capital. Y nada, hace poquito arranqué. ¿Y estás viviendo en la pensión de River? No, no, estoy viviendo con mi mamá en un departamento. Porque la pensión no es femenino. Es solo masculino. Y tiene afuera, pero es solo para las chicas de primera. Pero bueno, mirá cómo cambia la cosa, ¿no? Porque siempre lo decimos, le hemos charlado acá con otros referentes también del fútbol. ¿Cómo ha cambiado el fútbol femenino? ¿Cómo ha cambiado? Antes, si una chica jugaba con los varones, la mandaban al arco y era muy complicado. Y después que jugar el fútbol mixto. Y hoy día con una liga competitiva, con un mundial también que se juega, con Argentina que viene subiendo. Y con vos que tuviste tu propia lucha. ¿Cómo empezó tu carrera deportiva? No, bueno, por suerte el fútbol evolucionó bastante. Falta un montón todavía. Y nada, yo cuando arranqué, arranqué un torneo mixto allá de donde soy yo, en Mercedes. Y nada, después mi profesor formó en otro club, solo femenino. Y nada, a mí me gustaba más jugar con varones, porque es diferente. Pero nada, elegirme con él a jugar ahí. Estuve varios años. Y yo soy hincha del club Mercedes. Pero recién ahora formó fútbol femenino. Cuando yo quise jugar tenía solo varones. Y los profes del club me dejaron entrenar todo. Y nada, cuando empezó el torneo se complicó porque era la única mujer que iba a jugar. Y no todos estaban de acuerdo. ¿Y ahí cómo decidieron, digamos, viniste a probarte a River? ¿Cómo fue tu paso? Mi profesor que me llevó a jugar con él, fútbol femenino, tenía contactos acá en River. Y nada, decidió traerme a probar. Y nada, empecé. Desde ahí empecé, sí. Juana, y perdón que quiero preguntarte esto. Digo, ¿cómo fueron tus inicios? Porque digo, al ser tan difícil ser mujer y jugar al fútbol y de manera profesional también, también digo con tu mamá, porque dijiste que ella también te apoyó. Imagino que el estado de allá también, porque supe la historia que juntaron firmas para que vos también pudieras jugar. Sí, bueno, nada, al principio a mamá le costó un poco aceptar. Mi papá al toque me dejó. Sí, los papás, dice, con el fútbol. Conseguí una amiga que vaya conmigo y, bueno, mamá accedió un poco más. Nada, la gente allá, mi familia, todo al toque, aceptaron. Y cuando, nada, tuve todo este problema de que no me dejaban jugar con los varones, la municipalidad y mucha gente que conocía a mi mamá, me conocía a mí y a mi familia, me apoyaron. Y, nada, hicieron todo esto de la junta de firmas para que me dejen jugar y demás. ¡Guau! Ahí estamos viendo imágenes. Bueno, un día tan especial, ¿no? Porque la patria futbolera, como decíamos hace un rato, también cumple años hoy. No solamente ese cumpleaños de la patria, sino también del club atlético River Plate, del club atlético platense, de que se inauguró la bombonera, como decíamos recién. Y ahí te vemos con la... Qué lindo, ¿qué te gusta? Bueno, yo que soy muy hincha de River, ¿qué querés que te diga? Yo soy muy hincha de Boca, igual me encanta verte. Sí, aparte se mudó a River, se mudó a River de River, Tamara, así que... ¿Y tu hija cómo viene? Y mi hija, no, ya se hizo de Boca de Nuevo. ¿Otra vez? Porque se dio campeón. Porque se dio campeón y ella siempre... No, voy a tener que hablar con ella. Es el que gana, siempre. Si gana tigre, él es tigre. Ella es muy vendida. Intentó jugar al fútbol, pero es mala. Así que, no, va a seguir con el skate y con danza sobre tela. ¿Y cómo te sentiste acá cuando llegaste? Digo, tus compañeras, el cuerpo técnico. Digo, venir de una ciudad como Mercedes, yo soy de Tandil. O sea, ella de Cerodino, de Santa Fe. Porque cuando venimos a Capital es un paso importante. Si bien vos tenés a tu mamá, a tu familia que te apoya, pero no es lo mismo. No están tus amistades. No, obvio. Fue raro. A mí en sí no me gusta Capital. Aparte soy de una ciudad que no es tan grande y... Claro, mucho lío. Por suerte no es muy lejos, Mercedes. Claro, pero nos conocemos todos. Están mis amigos, mi familia, todo. Fue raro, pero nada. Bueno, mi compañera de fútbol me llevó más que bien. Mis entrenadoras siempre están, cada vez que necesitas algo, y son muy buena onda. Y nada, me adapté bastante rápido. Mis amigas en el colegio, todo. Así que... En el colegio vas bien. Sí, voy bastante por suerte. Sí, Vito me contó, se juega en la sub-17 con mi compañera Martina, que es la arquera de la selección. Claro, estamos en la reserva las dos. Martu ya está entrenando con primera, ya es plantel de primera. Qué grande. Pero estamos las dos en reserva y también a veces juego para la sub-16 de River. Y ese otro paso, una cosa de, bueno, voy a probarme un club, pero de pronto que te llamen, no sé si te llamaron a vos, a tu mamá, ¿cómo fue ese hola, queremos que venga a entrenar con la selección? Nada, fue primero una emoción terrible y justo ese día fuimos a jugar un partido y nada, yo venía entrenando un montón y ya había, hacía poco había dicho que, o sea, ya había estado citando para la selección y había dicho que hubiese estado bueno que me citaran. Y mis entrenadoras, en un momento estábamos haciendo la entrada en calor y me llaman a un costado y tipo, estaban en videollamada con mi mamá porque no había podido ir por trabajo y justo ahí me dicen que me habían llamado para la selección y nada, fue una emoción terrible, después jugábamos partido y una mezcla de emociones. Qué lindo. Y qué sentiste, porque ahí la estamos viendo a tu mamá, la que estamos viendo, ¿no? Y tu hermana. Sí, sí. ¿Qué sentiste? Porque está así como chocha, expectante también, viendo lo que decís. Cuando tu mamá hizo una campaña, ¿no? Que juegue Juana, era así se llamaba la campaña. Digo, ¿qué sentiste cuando la viste tu mamá? Y cuando, bueno, la AFA prohibía, ¿no? El fútbol mixto, justamente. Nada, mucha alegría siempre porque, bueno, al principio costó, yo sé que es de otra época y que vienen con otra cosa en la cabeza. ¿Costaba qué te decía, no? No, como que no, que el fútbol era para varones, lo que te dicen todos, pero nada, por suerte, cuando vio que... Que era tu sueño. Claro, que realmente era lo que yo quería y que la gente me empezó a discriminar, hizo toda esa campaña, fue como, tipo, me motivó más porque que mi familia me apoye es un montón. Mirá, ahí está mamá y hermana. Saluden, chicas, para la tele. Ahí está. Se tapa, se tapa. La hermana se puso el barbijo. Se puso el barbijo. Se puso el barbijo. Mamá, por favor. Mirá, ahí están escuchando atentamente. Qué linda. Imagino la emoción de que Juana esté cumpliendo su sueño y también realizándose como persona porque lo que tiene el deporte también es eso, ¿no? El compañerismo, el hecho de participar de un equipo que no es una cosa individual. A todo eso, apoyarlo también con la escolaridad porque seguramente tus padres que arranquen también termines la escuela, como seguramente vas a ser. Y cuando jugaste en la selección, ¿hiciste un gol también? Hice un gol. ¿De qué puesto jugás? Yo juego de cuatro o de tres. De eso me ponían en la selección. En River ahora estoy jugando también de eso y a veces juego de extrema derecha o izquierda. Ajá. Y nada. ¿Y cómo fue ese primer gol? Y de zurda, aparte. Y de zurda, sí. Ah, mirá, tenemos como un algo. Bueno, la zurda. No, pero sos derecha vos. Sí, derecha. Pero como buena jugadora le pega bien con las dos, ¿no? Como quien suscribe. Olvidar. Claro, vos sos zurdo también. Soy zurdo para escribir y con la derecha, bueno, no importa. Nada, bueno, como ya dije varias veces, lo venía practicando varias veces. Desde muy chiquita practico con la zurda. Me encanta pegarle con las dos piernas. Y nada, justo me quedó para la zurda. Entré y nada, hice lo que pude. No fue con mucha potencia. Está humilde. No fue con mucha potencia, pero salió bien. Ese es el gol. Ese es el gol. Ahí lo estamos viendo. Ganamos 1 a 0 y nada, necesitábamos ganarlo. Y toda la emoción de meter el gol con la selección, ganarlo. Pero ¿sabés qué? Es espectacular. Ese momento de la montonera, de que se te vienen todas tus compañeras encima. Lloré. Imagino, y sí. Ah, mirá esta. Ahí te vemos. Lo primero. La emoción. ¿Estaba alguien de tu familia viéndote ahí? Sí. ¿Dónde era esto? No, en Uruguay. Ah, esto fue en Uruguay. Sí, sí. Contra Venezuela. Contra Venezuela, sí. Ahí la vemos, mirá. Ahí está. No, pero escuchá. Dice lo que pude. Dice lo que pude. ¡Qué mancha! Dice lo que pude, ojalá eso le pegara así. Yo la vez le quise pegar a la pelota y me salió el zapato y la pelota y me quedó al otro lado. Dice lo que pude. Es humilde, está bien. Es humilde. No, está bueno. Dice la humildad de los grandes. Ya eso está buenísimo. Yo sabés que quería preguntarte, Juana, si tenés algún jugador o jugadora referente. ¿Qué decís? Lo sigo y voy por acá. En sí, no sé mirar mucho fútbol. Es raro. Mirá, es raro. Es raro. Recién ahora empecé a... Además de Mercedes, que ya sabemos que de primera, ¿qué equipo te gusta? Boca. Andás en River, no importa. No, no, no lo va a decir. No lo va a decir. Y no, si estás jugando en River. Soy simpatizante de River. Vamos a decir eso. Vamos a decir eso. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Me van a votar. Y en cuanto a los referentes, porque digo, tienes razón Tami, ahora uno puede ver, hay una chica que salió elegida entre el once ideal del mundo. Una chica argentina. Sí, Vanini. Exacto. Sí, sí. Bueno, como te decía, no soy de mirar mucho fútbol. Recién ahora empecé. Pero nada, qué sé yo. Vanini es muy buena jugadora. Bueno, Messi dentro de todos. Hay una jugadora de River, Felipe, Laura, que también juega en mi posición y juega muy bien. Y nada, pero gustar, me gusta la mayoría de las jugadoras y jugadores. No tengo a alguien específico. Evidentemente ya ha cambiado mucho esto, porque la otra vez, ¿te acordás, Tami, tuvimos acá a dos de las chicas que relatan en el fútbol por la televisión pública? Algo que era impensado hace, pero no hace 50 años, hace 5 años. Hace muy poco tiempo. Y hoy día el fútbol femenino tiene una gran cantidad de adeptos. Veíamos la otra vez el partido que se disputó en España entre el Barcelona y el Real Madrid, que agotaron las entradas. Digamos, es un fenómeno que sigue creciendo. Ojalá se empiecen a equiparar también los sueldos y todo un montón de cosas que tienen que ir acompañando. Y ojalá que también se dé en el colegio, ¿no? Digo, esto de... Bueno, se está dando. Sí, viste, pero hay algunos que todavía son medio reacios a eso. Y por eso está buenísimo, porque te digo, que mi hija intentó jugar al fútbol, como te digo, también es mala. Con el pirono, con el pirono. Sí, pero la hija de él es muy buena, de mi hija muy mala. Pero bueno, tendrá otras particularidades. No, no, tiene otras cualidades. Tiene otras cualidades. Y digo, qué importante esto, también darle un mensaje a aquellas chicas que por ahí no tuvieron la oportunidad y tienen ganas de hacerlo. ¿Qué mensaje le darías, Juana? Bueno, yo en el colegio cuando jugaba era muy difícil. Los mismos profesores no me dejaban. Yo iba y jugaba igual, obviamente. Mis compañeros me decían que sí, yo me metía y jugaba. No importa lo que digan. No. Y nada, qué sé yo, o sea, siempre es bueno el acompañamiento de la familia y de la gente. Y si te falta eso, nada, seguir luchando. Por más que sea difícil, toda la vida es difícil. Pero si realmente te gusta, hay que meterle para adelante. No hay que frenar. ¿Y tu sueño cuál es, Juana? ¿Seguís jugando? Llegar a primera, principal. Y si algún día se me da, ir a jugar afuera. Y bueno, obviamente volver a la selección. Te vamos a estar apoyando ahí. Sí, por supuesto. Más bueno que nos saludé, después nos da la pelota. No, claro, no te conozco. ¿Vos no te conozco? No, pero yo te acuerdo que vos conocés a mi hijo. ¿Cuál es tu Instagram, por aquellos que te quieran seguir? Cángaro, Juana, con doble O al final. Bien, ahí lo estamos viendo. Un placer realmente tenerte con nosotros. Nos vamos a poner de pie. Vení, Juana. Te vamos a invitar, vení, Tami. Tenemos una pelota por ahí. Ah, de casualidad. Mirá, de casualidad apareció una pelota. Por favor, ve acá. Permiso. Juana, adelante. Yo soy malísimo. Mirá, ¿no ves? Mirá, 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 mirá el zapato. Quiero decirles algo. La pelota la infló a Antonia, porque esta pelota es mía, pero con los zapatos es muy difícil. ¿Y usted cómo anda con los cubitos? Con las zapatillas. Con las zapatillas. ¿Cómo viene? Tranqui. Más o menos. Más o menos, no. Más o menos viene usted. Nosotros somos un desastre. Pasta chiquita, ¿eh? ¿Cuánto calza usted? 37. 37. Bien. 37. ¿Y botines? ¿Le pedimos bien? ¿Alguna marca en especial le gusta más que otra? Nike me gusta más, pero... Bien. Nos vamos a hacer un corte nosotros, pero capaz que vos me vas a irnos haciendo... ¿Cómo se hace? A ver, enseñame uno un poquito. ¿O la cabeza? ¿Cómo la veía la cabeza a usted? Ah, no, la lleva ahí, te lo tiro. ¡Ole, no! ¡No, cabeza! ¡Me va a hacer mal, claro! ¡No, cabeza! Miren, yo se lo voy a hacer acá con Juana. Bueno, dale, dale. Yo no os voy a ir. Yo mire, yo entiendo. ¡Vamos, Juana! ¡Vale, Juana! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! Juana, la verdad, un placer tenerte con nosotros. Nosotros vamos a quedar jugando acá. Aguante pensar que nosotros vamos a ir acá. Vamos a quedar jugando con Juana. Un placer enorme tenerte con nosotros. Un placer, Juana. Lo mejor, lo mejor para vos. Te vamos a estar apoyando. La prueba es que es jugar el femenino. Vamos a ir a verte. Seguro. Porque a Antonia me dice, le encantaría ver el femenino, a Vito también, así que vamos a ir a verte y alentarte. Y lo mejor para vos y para toda tu familia. Muchas gracias, Juana, por la invitación. Un placer. Un placer, Juana. Muy bueno, mientras ya hace poquito, nosotros, señoras y señores, nos vamos a dar una pausa breve y sabroso. Lo vemos con mucho más. Hoy nos toca acá, Little dreams, pequeño sueño, dreams.